hola yo soy lore bienvenidos todos a este su canal bordando con lore el día de hoy vamos a continuar con el repaso de nuestro bordado de san josé tenango oaxaca méxico y los materiales ya se los di a conocer en el vídeo anterior que es el lío de algodón el cual consta de seis hebras y vamos a tomar sólo tres que ya las tengo aquí en nuestra aguja para también tener nuestras tijeritas a la mano ya que luego hacemos cortes con nuestro hilo y nosotros vamos a proceder a bordar de la siguiente manera este bordado es básicamente la puntada rellena así nos queda por la parte de enfrente y así nos viene quedando por la parte de atrás entonces esta puntada es totalmente rellena y queda muy bonita vamos a hacer lo siguiente vamos a proceder a bordar nuestro pavo real para darle un acabado relleno después vamos a hacer la colita que son estas plumitas y ya va quedando la imaginación de cada uno de nosotros podemos bordarlo totalmente relleno o simplemente hacer algunas líneas punteadas vamos a proceder yo les comentaba que entráramos así ya ustedes pueden acomodarse de la manera que les sea más cómodo pero para mí así es más cómodo si vemos que nuestra tela empieza a aflojar tensamos un poquito y proseguimos yo hago este procedimiento de pasar la aguja o mi dedo por encima para abrir las hebras de los hilos y darle un efecto más relleno si consideramos que la puntada la estamos haciendo muy abierta podemos proceder a juntar más nuestra aguja al hilo que ya quedó bordado previamente para ir cerrando la puntada cerrando la puntada cerrando el hilo de los hilo que los animales se aceló entre los hilos y las etcétera o no o no no o no no la o no lo alrededor a como les comenté en el vídeo anterior entre bordado y bordado una ligera separación para que vaya quedando de esta manera y Gracias. Y aquí hemos terminado el azul, rematamos como ya les mostré en el video pasado con puntaditas internas y salimos. Esto es para no hacer nudo en nuestro bordado y de esa manera nos quede más liso nuestro bordado. Gracias. 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 Saludos y bendiciones. Gracias. Gracias.